Se vino a bailar, a chelear y a cotonear el ché Toda la banda que está cheleando, toda la banda, toda la banda Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Venga a buscarla y arriba mi banda mexicana Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Y sabe, y sabe que llegó Los rayos del sabor, buscados en fama, menos en problema Toda la doble R, los reyes y la reina, los reyes y la reina, los reyes y la reina Quiero hacer la suerte, el cuero, Luis Gerdas Cortés Jimmy Peco Terry, Marachino, el pego, Manny Morenita Vicer, la clica, chiquita, Yesy Love Ya se siente la vibra de Twizz Ya se siente la vibra de sonido Twizz Official Dreams TV TV Marcos Servido Varios sonideros Ahora sí, grábame carnal De Chucky Sonideando Nueva York Perdónenme, madre mía Conocer el hijo Con la mejor profesión Solo vino a escuchar un saludo para lo mejor de la organización Pinchos oídos presentes humildemente De corazón Puro Tlapa Guerrero Se siente papá Se siente papá Somos locos Pero locos, no a los brazos Y no nos rajamos Esa es Yesy Aquí nos reportamos Dinastía Jiménez Esapari Una, chali, chelita Una nueva era Charlatán, borracha Puro Brook y Mario Hoy con el villano Vamos a ir señores Twizz Que suene Y que suene cumbia Marcos Marcos Hoy llega ese motivo Ajo Twizz Nuestro pasado fue fumar Una organización A través de tiempo la leyenda Nuestra verdadera Un DG Donde quiera Pepe Chuy del Darwin Ojos Gori Gori Gualeco Nacho Cuchino Estuki Buda Pelón Chabelo Pucco Oso Jury Jury Gori Puro Tlapa Guerrero Seguro Porque lo vivo Bailando Cheliando Y golsando En la viento Estudero Siempre apoyando Algodines Pinche Beto Bacharri Hoy con el sello De la casa Bombi Vistario Ese chato presente Llegó la famé Todos los famé El tres, el dos, el uno Barquitos Cosoles Goñones La hermosa güera Jenny, Lucy, Tiny Elisabeth Antanea, Fanny Karim Batiga Ese Chris Palmiki, Gasperín Matiú Matiú La chica Chiquita Y Anel Toda la banda Ese lo quiso Junior Oye Rigo No seas culero Mane mis saludos Don la general de Paco Sayota Viste travieso